¿Qué es el sistema de cultivo intensivo con tecnología Bioflok? Siempre hemos hablado de este tema, se ha abordado este tema, no hay estadísticas del Bioflok en Colombia, sin embargo es una tecnología que se ha implementado ya hace unos 6-7 años, con respuestas positivas, tenemos que ser claros y sinceros, muchas negativas, pero bueno. Esta pregunta, haciendo un análisis, surge de otras preguntas, por ejemplo, ¿qué ha pasado con la implementación de la tecnología en el país? Una pregunta que surge desde el Ministerio. ¿El sector privado y el Estado están satisfechos con los resultados del Bioflok, de la implementación de esta tecnología? ¿Cuáles son los resultados de la implementación de esta tecnología en el país? Entonces si vemos, no hay un análisis completo, no hay un análisis, no hay un reporte por parte ni de las universidades, ni del gobierno sobre esta tecnología. Lo que sí es cierto es que no hay que generalizar, hay muchos inconvenientes, muchos problemas, pero también hay unos muy buenos resultados, sobre todo del sector privado, de algunos empresarios que están desarrollando esto. Sin embargo, la tecnología Bioflok se ha estigmatizado, las razones, las que estamos comentando, se ha estigmatizado. Por ejemplo, desde la Agencia de Desarrollo Rural del Ministerio no se volvió a tocar la temática del Bioflok, desde la Autoridad Nacional de Agricultura y Pesca no se volvió a tocar el tema de Bioflok. ¿Se han dado cuenta de eso? No volvieron a haber proyectos relacionados o financiados con esa tecnología, entonces de alguna manera se ha estigmatizado. Las razones, la tecnología ha sido copiada sin ajustes al entorno, ojo con esto. Los reportes que salen de otros países como Israel, como Estados Unidos, se habla de tilapia, pero es la misma especie con la que trabajamos nosotros, es la misma genética. También tienen otros países algunos subsidios de energía eléctrica, nosotros no hemos tenido en cuenta eso y la hemos adoptado de manera directa. Las condiciones climatológicas de nuestro país son iguales a las de Israel, donde se ha desarrollado, preguntas como esas. Y los insumos, por ejemplo, decían, no, lo que hay que adicionar es melaza, porque es lo más barato, eso ya no es tan cierto, hay algunas zonas donde es muy complejo conseguir melaza, ¿cierto? Otra de las razones es el escaso personal técnico calificado en estas tecnologías, eso ha sido crucial en esto. Muchos que saben vender, pero pocos saben manejar las tecnologías, grandes inversiones en esto, y a la hora de, como se dice, a la hora del té, no hay producciones, no hay rentabilidades, y la tecnología es la mala. Entonces hay que tener esas consideraciones. Bueno, entonces lo que hemos hecho es copiado, copiamos de manera directa y eso es uno de los errores que hemos cometido. Y somos tan buenos para copiar que hasta los productos que sacamos también los copiamos. Por ejemplo, miren esta guía, Cultivo Intensivo de Peces Mediante la Tecnología BioFlock. Uno de los capítulos de esta guía es la que habla exclusivamente del BioFlock, esta de aquí, capítulo 6. El 75% de lo textual que está en ese capítulo es una copia de este artículo, que es de un tal Collazos Yonarias, copiado de ahí, textualmente. Entonces, seguimos copiando. ¿Listo? Esto es algo que... Listo. Ahora sí vamos a ser proactivos y vamos a hablar de la tecnología. Bueno. Hay que decir que el BioFlock no es una receta. Aunque puede sonar, no, mire, se me subió el nitrito, échale sal. No, mire, se me subió el amoníaco, échale azúcar o échale melaza. ¿Listo? Puede que sea así, pero hay un contexto para dar esas razones. Cuando está la implementación de la tecnología, decimos para qué especie y en qué etapa de cultivo. ¿Nos hemos preguntado eso? No. Lo que hacemos es adaptarla. Entonces, cuando hablamos de especies o por lo menos de larvas, de tilapia, el BioFlock que hacemos para esta especie, es muy diferente que el BioFlock que tendríamos que hacer para estas especies, por ejemplo, cachama. ¿Listo? Las larvas, recuerdo, de especies como tilapia son precociales, son precoces. Comen concentrado, no tienen problema. ¿Listo? Las de cachama o yamú, bocachicos, algunos bagres, no los comen concentrado, son altriciales. ¿Qué quiere decir esto? Que no tienen desarrollado su tracto gastrointinal, sus enzimas, y es necesario, obligatorio, alimento vivo. Si no, no se pueden desarrollar. ¿Qué el profesor Arias en la mañana nos decía? ¿Qué es lo que le dan en una primera alimentación? Artemia salina y de ahí pasa a unos estanques. ¿Listo? Es lo mismo un BioFlock para una especie como tilapia de este tamaño que para una cachama como la que está ahí. Son precociales. Imagínense la tilapia. Son precoces, de ahí viene esta palabra. Este de aquí ya podría ser un reproductor. ¿Cierto? Esta cachama, incluso, ni como la comercializamos aquí en Colombia, de 700, 800 gramos, es reproductor. Esto tendría que ser como un juvenil. En cambio, una tilapia de 800 gramos ya es un viejino. Eso ya es, ¿cierto? Hay que tener en cuenta esto. Estas son preguntas que no nos hacemos a la hora de iniciar un BioFlock. Con esta pregunta, entonces, surgen estas dos preguntas. ¿Conozco las características de la especie, de peces que pretende cultivar, que se pretende cultivar, en las etapas, en las diferentes etapas de crecimiento? Y la otra pregunta es, ¿conozco qué condiciones debe tener el BioFlock para suplir los requerimientos de la especie en la etapa que se pretende cultivar? A los que cultivan aquí en BioFlock se han hecho esas preguntas, ¿cierto? O iniciamos la receta como nos dicen. Bueno, una premisa frente a esta tecnología. Generar nuestros propios desarrollos y ajustes a las tecnologías emergentes. Por las condiciones que ya he dicho. Para tal fin, y tratando de dar una respuesta a esa compleja pregunta que me hicieron, para tal fin abordaremos el tema de la tecnología con un ejemplo. ¿Cuál va a ser ese ejemplo? La respuesta de una especie nativa del sistema intensivo con tecnología BioFlock, cachama blanca como modelo. ¿Por qué cachama blanca? Una, es la especie nativa de mayor producción en el país. Segunda, tiene características muy diferentes a las especies con las que se inició el cultivo BioFlock. Es muy diferente a tilapia. Entonces, vamos a basarnos y vamos a dar ese ejemplo. Los trabajos y los resultados que voy a presentar a continuación es el desarrollo de unas tesis de posgrados, una de maestría y una tesis de doctorado. Entonces, va a haber mucha información que de pronto no voy a colocar aquí y voy a colocar los o técnicos, las respuestas que hemos tenido en la especie. Lo primero es, pues, ¿qué es el BioFlock? Damos un momentico para hablar de esto. Según Rosalind Krap, en este diagrama que me parece muy interesante, el problema de la piscicultura es este, bajo estos modelos. Del alimento consumido, las heces, y el alimento que no es consumido, se forma nitrógeno amoníacal total, especialmente se excreta por las branquias. Y este se incrementa y se aumenta. La forma de retirarse de nitrógeno, con recambios, sacar, ¿cierto? Pero en esta tecnología, lo que se utiliza y lo que se aprovecha son los microorganismos, las bacterias, por dos vías esencialmente. Una de las vías heterotróficas, unas bacterias logran remover este nitrógeno en presencia de una fuente de carbono orgánico, melaza. Y la otra vía esencial en estas, es la vía quimiototrófica, en la cual este nitrógeno es removido por un proceso de nitrificación, por bacterias nitrificantes, quimiototróficas, en presencia de una fuente de carbono inorgánico. Nosotros lo volvemos como alcalinidad, y esa es la forma de removerlo. Proceso de nitrificación, ciclo del nitrógeno, se cumple, y listo, removemos ese nitrógeno. Esa es la base y el sustento. Pero esto se da bajo un estricto control de la calidad del agua. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta hasta ahí, en la forma como podríamos mejorar nosotros y poner a funcionar estas bacterias, son con dos adiciones que se están dando, dos fuentes de carbono. Una orgánica y la otra inorgánica. Pero alguien se ha preguntado, ¿qué sucede con la calidad del agua cuando yo adiciono melaza, por ejemplo? Algo como esto. Carbono orgánico total, la melaza que adiciono, la adiciono con el objetivo de reducir el amonio. ¿Listo? En ese proceso hay un consumo de oxígeno. Con ese consumo de oxígeno hay una disminución, y por ese proceso una disminución del amoníaco, que es lo que yo busco. Con este hay una producción de CO2 por el metabolismo heterotrófico que se da. Con este CO2 hay una variación del pH. Cuando me varía el pH, puede haber un incremento dependiendo del amoníaco presente y también es peligroso. Con esto hay una producción de sólidos, de sólidos totales, o bueno, sólidos disueltos. Con estos sólidos hay un consumo mayor de oxígeno. Con este oxígeno, con este CO2, se incorpora por el ciclo del carbono y puede haber una variación de la alcalinidad. Cuando yo tengo alcalinidad, estoy dando condiciones a las vías quimiototróficas. Puede haber una formación de nitrito y de nitrato. ¿Listo? Con esto hay disminución de amoníaco y consumo de oxígeno. Miren qué pasa de una manera plana cuando yo adiciono melaza al tanque. ¿Listo? ¿Qué pasa cuando yo adiciono un bicarbonato, cuando yo adiciono una cal hidratada o una cal dolomita? Primero, aumento la alcalinidad. ¿Para qué? Para estimular los procesos de nitrificación. Nuevamente, reducir el amoníaco es el objetivo. Se produce nitrito y nitrato por el ciclo del nitrógeno. Hay una variación de pH. Hay consumo de oxígeno en estos procesos de nitrificación. Hay una variación de pH que me puede afectar el amoníaco. Lo mismo aquí, disminuir el amoníaco. Se consume oxígeno, se puede variar el pH. Hay una producción de CO2. Con esta producción de CO2 se vuelve a variar el pH. Cambia la alcalinidad y se forman sólidos. Con estos sólidos hay consumo de oxígeno también. Recuerden que todos estos procesos son dependientes de la temperatura. Entonces, la próxima vez que veamos una tabla como esta, ya no la vamos a ver tan plana. Ya vamos a decir, oiga, estos son procesos físicos, químicos y biológicos. No nos podemos olvidar de lo biológico. Y bueno, nosotros sacamos esta gráfica por allá en el año 2016, donde dice que la tecnología se interpreta como el cultivo de organismos acuáticos en contenedores con mínimos recambios de agua, donde prosperan microorganismos a una alta relación carbono-nitrógeno, para reducir este nitrógeno, con procesos aerobios, presencia de oxígeno. En condiciones de calidad de agua para el cultivo, es un verdadero concepto de reciclaje de nutrientes. Con esta gráfica hay que tener mucho cuidado con esto de aquí, los microorganismos. Y en esencia, para lo que voy a presentar, hay que tener mucho, hay que tener como claridad en esto. Lo que nosotros tratamos de promover es esa red trófica, desde las bacterias, ¿cierto? Pasar por organismos más complejos hasta llegar a organismos del fitoplancton y del zooplancton, para poder dar una condición o unas condiciones al bioflop pretendiendo cultivar. En este primer caso que vamos a dar es las larvas, larvas altriciales. Bueno, los autores hablan del bioflop con estos dos objetivos. El primero, reducir amonio, y eso quiere decir calidad de agua, los compuestos nitrogenados tóxicos. Y segundo, generar in situ, opcional, proteína microbiana que el animal pueda llegar a aprovechar y reducir conversiones alimenticias. Entonces, el trabajo vamos a hablar de la herbicultura y alevinaje, producción de larvas y de alevinos en bioflop, de cachama blanca. Un proceso como este. Y la segunda parte, voy a hablar del levante de la cachama en bioflop, y se van a dar cuenta de las condiciones que se le están dando a esta tecnología. Los experimentos se llevaron a cabo en el Instituto de Agricultura de la Universidad de Los Llanos, en el IAL, que por cierto está cumpliendo 25 años ahorita en octubre, están invitados. Experimentos de la herbicultura y alevinaje. Bien, primero, establecimiento del bioflop, ¿qué fue lo que hicimos? Segundo, la obtención del material biológico, las larvas, ¿qué condiciones le dan a esas larvas? Tercero, la aclimatación que hay que hacerle a esas larvas. Y ya hablamos de la larvicultura y del alevinaje. Bueno, establecimiento del bioflop a tres relaciones carbono-nitrógeno. Hay que tener en cuenta que es tendiente el cultivo de larvas de cachama, eso no lo podemos perder. Tenemos que hablar de calidad de agua, de que ese amonio, básicamente, y ese nitrito y ese nitrato estén en rangos, llamemos de confort, para que no sean mortales, para que las concentraciones no sean tóxicas. Y segundo, producir alimento, que es lo esencial en este ejercicio. Para esto, tenemos que devolvernos a la biología de las especies, riofílicas, como la cachama. En este caso, coloco esta del bagre, dinámica del ciclo hidrológico sobre la migración de bagres. Miremos esta etapa aquí. Comienza la época de lluvias, una migración reproductiva, aumentan los huevos, aumenta el alimento de las áreas inundables. ¿Por qué? Se inundan y obviamente hay disponibilidad de materia orgánica. Y comienzan esas cadenas tráficas, desde nutrientes hasta llegar a estos organismos, del soplánton. Las larvas en ambientes naturales, en aguas altas, ¿qué tienen? Alimento, ¿sí? Pero también tienen ambientes adecuados en cuanto a la calidad del agua. Ese es el concepto biológico. Entonces, la larvicultura de las especies nativas, de la mayoría de especies nativas, se sustentan estos dos pilares fundamentales. Garantizar calidad de agua y la oferta de alimento. Ese es el sustento de la larvicultura. ¿Se acuerdan del bioflop cómo era? Le da más peso a la calidad del agua y menos peso opcionalmente al alimento. ¿Qué hicimos? Cambiar unos protocolos de ajustes para arranques. Entonces, mire que se equilibra la balanza. Tengo oferta de alimento con condiciones de calidad de agua. Bueno, esto lo hicimos en unos tanques australianos de 3 metros de diámetro, 7000 litros y las tres relaciones carbono-nitrógeno como aparecen ahí. De fuente de carbono dimos melaza, 33.6% de carbono orgánico total. Se adicionó bicarbonato de sodio concentrado con el 32% de proteína. Agua de estanque de cultivo como inóculo. Aquí vale la pena decir que nosotros no utilizamos bacterias, llamémoslo comerciales. No voy a decir probióticos, no voy a decir marcas. Nosotros no utilizamos eso. ¿Por qué? Porque en realidad la riqueza de esto es la abundancia de organismos que hay. O sea, aprovechamos lo que hay en el ambiente y lo potencializamos a favor nuestro. Eso es un bioflop estricto. Bueno, detalles. Al arrancarlo, no subimos el nitrógeno, bueno, acá el total por encima de 2 miligramos por litro. Fundamental. Porque nosotros pasamos de cultivar peces a cultivar organismos del soplantón en el bioflop. Ese es en esencia lo que buscamos. ¿Listo? Si nosotros subimos a 6, 8, 10, 12 estos miligramos, recuerden, el soplantón también es sensible y se puede morir. Por intoxicación de estos compuestos, sobre todo de amoníaco y de nitrito. Y bueno, la cantidad de alimento que dimos con el peso de las larvas. ¿Notes en los detalles? Nosotros no utilizamos parrillas. Lo interesante es que sea homogéneo, que no permita la decantación. Y tampoco el burbujeo porque las larvas tampoco pueden comer. No le damos la opción. Bueno, calidad de agua lo medimos con fotometría, lo hicimos todos los días. Durante 12 días sembramos las larvas. La caracterización del soplantón. Tomamos muestras todos los días y caracterizamos el soplantón. En esencia, en este arranque del biófluo lo que queríamos era calidad de agua y oferta de alimento. Con estas condiciones, los resultados de calidad de agua fueron estos. Oxígeno, bajo las condiciones que estamos dando. Alcalinidad, desde se cuenta que estuvieron por encima de 114, 108. Y sólidos, por 14, 13 ml por litro. Eso es esencial, ojo con esos datos. Bueno, los procesos de nitrificación se dieron completos. En las tres relaciones carbono-nitrógeno como muestro. Pero miren los días que se demoró, 60 días. Teníamos que garantizar calidad de agua, pero también oferta de alimento. Ojo con eso. ¿Listo? Bueno. El establecimiento del biofloc, abundancia del soplantón. En las tres relaciones carbono-nitrógeno. Miren este de aquí. Un día, al final del experimento, ¿cómo estaban? 40 organismos del soplantón por ml. Eso era lo que teníamos en los tres tratamientos, en los tres tanques. Y el tanque, y estos fueron los organismos que presenciamos ahí. Rotíferos. Miren estas macrotes que estaban ahí. Anélidos. Ostrácodos, como los que vienen a continuación. Estos organismos del soplantón se generaron ahí. Y claro, también habían organismos del fitoplancton como los que se presentan ahí. ¿Listo? Entonces, al final tuvimos algo como esto. Y estos organismos del soplantón, que muchos les dicen pulgas de agua, también son bioindicadores de calidad de agua. Entonces, teníamos calidad de agua y alimento. Hasta ahí llegamos con el arranque de los tanques. Bueno. Ahora la obtención del material biológico. Los procesos de reproducción normales para estas especies, con inducciones hormonales, incubaciones, porcentajes de fertilidad, de eclosión, todo eso es lo que tenemos. La obtención de las larvas, las bajamos a piletas. ¿Y qué fue lo diferente que hicimos con estos animales? La zona donde estamos, en los llanos orientales, nuestra calidad de agua es muy diferente a esta zona y muy diferente a la del biofloc. Allá el agua es rica en nada. No tiene iones, los pH son de 6.5, 6.2, alcalinidad es de 5, de 8. ¿Se dan cuenta de esas condiciones tan adversas, tan diferentes al biofloc? Entonces, ¿qué hicimos? Esa agua de incubación y donde las matrimonemos las larvas, aumentamos la alcalinidad. Y eso, hicimos esas incubaciones y los resultados con esas alcalinidades que aumentamos son los siguientes. Alcalinidades entre 65 y 110 miligramos por litro. Miren los pHs, promedio de 8. Los porcentajes de fertilidad y eclosión estuvieron por encima del 85% en la eclosión. O sea, no fue afectado con esa condición. Y viene esta pregunta, ¿para qué cambiar la calidad del agua? Recuerden, la calidad del agua con la que teníamos en incubación transparente es muy diferente a la del biofloc. Entonces, ¿qué tratamos de hacer? Equiparar por lo menos en temperatura, pH y alcalinidad. ¿Listo? Después de esto hicimos una aclimatación de las larvas. Esta aclimatación, ¿qué trataba? Si esto ya lo habíamos compensado, tratar de equiparar estas concentraciones con las concentraciones que tenían en el biofloc. Entonces, ¿qué hicimos? Un experimento a diferentes tiempos y coger 100 larvas en un litro y agregar 9 litros de biofloc. En 30 minutos, en una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas. Cinco tratamientos con cuatro réplicas. Y los resultados fueron estos. No hubo diferencia entre los tratamientos. Eso no quiere decir que no haya necesidad de hacer aclimatación. Sí, solo que el biofloc tenía concentraciones muy bajas de amoníaco y de nitrito. Eso es lo que quiere decir esa tabla. Entonces, si tienen eso alto, van a tener problemas. Bajo las condiciones de estos ensayos se hizo así. ¿Qué escogimos nosotros? Un T3. ¿Por qué? Porque además de aclimatar, esta agua que estaba bajando el biofloc ya tenía estas condiciones. Entonces, estábamos dando una primera alimentación. ¿Qué quiere decir eso? No usamos artemia salina. Eso es otro gran atributo a esto, ¿cierto? ¿Para qué? Bueno, entonces ya teníamos el material biológico y ya teníamos un biofloc adecuado para larvas. ¿Qué hicimos con la larvicultura? Los procesos de aclimatación, pero ya un poco más grandes, ¿no? Ya con los experimentos que habíamos hecho. Posterior, sembramos en esos tanques con cuatro réplicas aquí el número de larvas. El volumen de esos tanquecitos es de 7.8 litros. Los sembramos a 10 larvas por litro. Y el resto del tanque también lo inundamos en una proporción de 10 larvas por litro. Para equiparar lo que el biofloc tenía con el número de larvas adecuadas para ese. Y evaluamos las tres relaciones carbono-nitrógeno. Estos tanquecitos tienen algo curioso. Y es que esta malla Cefar es de 650 micras. Lo que no permite que las larvas se salgan, ¿cierto? Pero sí permite que el biofloc entre y haya esa interacción. ¿Listo? ¿Por qué lo hicimos con esos? Porque necesitábamos cuantificar. Las larvas de especies nativas tienen un problema y es contarlas. ¿Cierto? No pasa eso con tilapia. Incluso hay unos equipos ya muy especializados que cuentan larvas de camarón, que cuentan larvas de tilapia, pero para especies nativas no hay. Entonces necesitábamos equiparar. Lo que hace es volumetrarla, pero no es un dato exacto. Por eso fue que lo hicimos. Bueno, se pesaron, se midieron desde el principio para tener biometría de esto. Parámetros de calidad de agua, como ya lo describimos, además de los sólidos que tuvimos en cuenta ahí. Aquí se está sacándolos. Se hacen disecciones a la larva, se sacan 30 diarias de los tanques, se toman las muestras, se fijan, se sacan y se mira y se cuenta y se mira qué comió. Ustedes se cuentan en ese proceso. 30 por cada tanque durante el periodo de experimentación que fueron 12 días. Resultados. Amonio, nitrito y nitrato bajo los rangos de confort para la especie. ¿Listo? No hubo ningún inconveniente. ¿Qué comieron durante los días? Número de organismos por larva. Dese cuenta que siempre la relación 15-1 tuvo más organismos dentro del tracto de las larvitas durante su desarrollo. Esto fue lo que estaban comiendo. Esto es lo que se miraba en el microscopio cuando se hacían las disecciones. Bueno. Resultados. Peso. Diferencia estadística significativa de la relación 15-1. Tenían más peso esas larvas. ¿Listo? La talla sí fue muy homogénea, no tuvo inconveniente. Lo que nos interesa, sobrevivencia. Estos son los resultados de sobrevivencia. La relación que nosotros recomendamos para la larvicultura de cachama es 15-1. ¿Listo? Y se miraba algo como esto. Míralas ahí. Y miren los organismos del soplántum. Este video enmarca lo que dicen los profesores de allá de la arvicultura, aquí de Colombia y de Brasil. De estas especies. Los animales tienen que nadar en comida. Y miren el reflejo ahí. Calidad de agua y alimento. Y ese fue el resultado. No podemos olvidarnos de esta retrófica nuevamente. Que a partir de estas bases de nutrientes, de iones, es que se desencadena esto hasta estos organismos. Entonces hablamos de bacterioplánton, de fitoplánton, de soplánton y de ictioplánton, que son las larvas de los peces. ¿Listo? Pues mire que estamos englobando esto. No nos salimos de los aspectos biológicos. Lo cogemos, lo aprovechamos y de ahí es que los intensificamos para nuestro favor. Bueno, alevinaje de cachama. Ya teníamos esto, pero el producto es este. Este era el objetivo para este caso. Otra vez lo mismo, 10 alevinos ya de 12 días. Bueno, llamémoslo postlarvas, aunque esos términos están en evaluación. Y lo sembramos nuevamente, con todos los procedimientos como se hicieron. Cantidad de nitrógeno, amoníacal total, nitrito y nitrato. Te hace cuenta. Bajos rangos confortables para la especie. Miramos peso, diferencia, nuevamente, la relación 15 a 1 en producción de alevinos. Y mire la gran diferencia, 151 miligramos, comparado con 55 y 43 miligramos. O sea, la diferencia estadística fue significativa, fue bastante amplia. Pero nos interesa también la sobrevivencia, porque eso es lo que vendemos nosotros, el número de alevinos, o ustedes más bien. Aquí están las respuestas de sobrevivencia para alevinaje en esta tecnología. No hubo diferencia entre la relación 10 a 1 y 15 a 1. ¿Listo? Ahora se viene algo como esto. Esto es lo que se tiene que cultivar en los tanques. No es tan experimental, tan de acuario. Mire el video como con una naza de acuario saco los animales. ¿Se da cuenta la cantidad? Para los que producen alevinos de cachama, estaba haciendo un sondeo hace unos días, ¿cuántos alevinos de cachama producen? Se sigue llamando por metro cuadrado, tendríamos que llamarlo por metro cúbico o darle un volumen. Y hablan de 80, de 120, de 150, de 60 alevinos por metro cuadrado o metro cúbico. Entonces, con este experimento, pasamos de sistemas convencionales, hablando de metro cuadrado, pasémoslo a metro cúbico, y se habla de 100 alevinos. Obviamente, yo escucho gente que dice que cultiva 400, 500 alevinos por metro cúbico. Me voy al promedio de la mayoría. 100. Con este sistema, bajo los resultados que obtuvimos, con lo que cosechamos también en tanque, pasamos a tener esto. Pregunto, ¿hay un salto tecnológico en esto? Pasamos de 100 a 7,700. Dese cuenta, esto en 7,000 litros, hasta 70 veces más por metro, 700, no aquí es 700 veces más por metro cúbico. Se incrementó un 7,000 por ciento. Los que saben de producción, saben cuánto es eso. ¿Listo? Y no estoy hablando de acuarios, no estoy hablando de baldecitos, no estoy hablando de tanques grandes, cultivados, cosechados. Bueno, ¿y la energía y la alimentación son los mayores costos de producción bajo este modelo de producción en Bioflop para Colombia? Pues resulta que no. Aquí comparamos el área, yo produzco 150,000 alevinos en 1,500 metros cuadrados, pero con esta tecnología los puedo cultivar en un tanque de 4.5 metros de diámetro, o tres tanques de 3 metros de diámetro como lo hicimos en la experimentación. ¿Listo? Bueno, 150,000 alevinos, ¿se acuerda que yo les colocaba ahí un peso de los alevinos? Nosotros damos concentrado al tanque, desde el principio, 32 por ciento, y seguimos dando concentrado. La pregunta es, ¿nosotros le estamos dando concentrado a las larvas? No, nosotros estamos alimentando el Bioflop, las larvas no comen el concentrado en sus etapas tempranas. Y continuamos con ese proceso hasta que sacamos los alevinos. ¿Listo? ¿Cuánto pesan los alevinos al final? Ahí pasa el dato. 8.5 miligramos. Cuando yo multiplico esto por los 150,000 y le saco el 40%, tengo ese dato, 500 gramos de concentrado diario. Ese es el concentrado que se le da para producir los 150,000 alevinos. ¿Cuál es la teoría de esto? Que yo con esto no aumento los 4 miligramos de nitrógeno moníaca, el total por litro del tanque. Entonces mantengo el soplante, pero también mantengo el alimento para las larvas. Dese cuenta como es una cadena de alimentación. Bueno, ¿cuánto cuesta eso? En total para los 30 días de cultivo, para sacar alevinos, me da 15.3 kilogramos de concentrado. ¿Cuánto cuestan 15.3 kilogramos de concentrado? Vamos a ponerlo a 50,000 pesos. Eso es lo que cuesta. ¿Cuánto cuesta un bulto? 100,000 pesos del 32%. Necesitamos 15.3 kilogramos. La energía. Blower. Para estos tres tanques utilizamos un blower de .5 HP. Claro, buena marca. No voy a decir marcas, pero es americano. Entonces eso nos garantiza ciertas condiciones. ¿Cuánto se consume con un precio de kilowatt de unos 650 pesos? 700 pesos. Alrededor de 200,000 pesos al mes. 200,000. Más los 50,000, ahí hagan cuentas. ¿Cuánto se venden los 150,000 alevinos? A 100 pesos. Entonces se van a dar cuenta que los costos de producción en cuanto a alimento y energía no tienen la connotación de los levantes y engordes. O sea, aquí pasan a un segundo plano. Ese es el negocio. Y aquí no vendemos kilos. Aquí vendemos números. ¿Listo? En alevinos. Bueno, con estos resultados pasamos a otra fase de cultivo, que es el levante de la cachama. En el levante de la cachama ya el propósito era sacar estos alevinos y hacer, bueno, le dicen prengorde también. Hacer un levante, un prengorde. Lo tenemos ahí. Experimentos. Lo hicimos en la otra de las unidades de la universidad. Colocamos tres relaciones carbono-nitrógeno y metimos los animales. Arrancamos con tres gramos. Mire cómo se comporta el biofloc en cuanto al amonio, el intrito y el nitrato. Mire, por ejemplo, este de aquí. Una relación 20 a 1. Dese cuenta que aquí no nos interesa el alimento. Nos interesa remover ese amonio, la calidad del agua. Entonces la balanza vuelve a hacerse así. Tiene que tener más peso con el control de la calidad del agua que la posible oferta que haya de alimento ahí. Nos interesa que se controle ese nitrógeno. Y con estos parámetros, mire el color de las tres relaciones, 10, 15 y 20, obtuvimos estos resultados zootécnicos. Este experimento fue interesante porque hicimos una caracterización de las bacterias. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, ese resultado no lo va a presentar, solo el oso técnico, pero les comento. Extracción de ADN en agua y con metasecuenciación hicimos la caracterización de las bacterias y la abundancia. Entonces tuvimos en cuenta de quién estábamos hablando. De ese universo que hoy en la mañana decían que era invisible. Identificamos las bacterias y supimos cómo atribuirle eso a la relación carbono-nitrógeno. Los resultados. Miren esta biomasa final. Sobrevivencia. Aquí hay una de las razones de por qué los peces no deberían morirse. Las bacterias que podemos potencializar del ambiente, si hay patógenas, no voy a decir que no, pero hay un equilibrio y hay un control y hay una dominancia. Y eso es lo que hace eficientes estos sistemas. La sobrevivencia es una muestra de esto. Biomasa final. El tratamiento 1 es una relación carbono-nitrógeno de 10 a 1. Miren la biomasa que se consiguió. 24.8 kilogramos por metro cúbico. Comparada con las otras de 17 y 16 kilogramos. Más eficiente. ¿A qué se lo atribuimos? Aquí cuando es una relación 20 a 1 y dimos concentrado el 32%. Dimos más melaza. Hay más sólidos. Hay más estrés. Hay que montar decantadores y sacar sólidos. Entonces ahí tuvo una influencia la generación de sólidos. El mejor resultado lo tuvimos con la 10 a 1. Bueno. Y estos fueron los animales como los sacamos. ¿Listo? Terminando esta fase de experimentos, ¿cuál es la propuesta que nosotros tenemos o que planteamos con la producción de cachama en biofloc? No llevarla hasta tamaños comerciales. Hacer todas las fases que hicimos y hacer esto. Aumentar los ciclos de producción en los sistemas convencionales. De 3, 4 animales por metro cuadrado. Como lo hacen las cachameras en el llano. ¿Sí? Pero a partir de animales no de un gramo. Sino de animales de 200 gramos. ¿De dónde salen esos? Ah, pues producidos en biofloc. Estamos dando todas las condiciones. ¿Cuánto se puede aumentar los ciclos de producción animales en estos tanques? Antes se sacaban dos cosechas. Con un modelo de ingresar animales de 200 gramos, se pueden sacar 3, 3.5 cosechas por año. ¿Se dan cuenta cómo se puede potencializar una finca solo montando unos tanques y teniendo clara esta tecnología? ¿Cómo es el manejo de esto? Bueno, esta es la información que tenía para presentar aquí. Entonces, con esto que acabamos de hablar de la herbicultura y de alevinaje, sobre todo de la herbicultura, los que producen alevinos de especies nativas se van a dar cuenta de la magnitud de esta información. Abrimos una puerta muy interesante para estas especies y muchas otras de aquí de Colombia y de Sudamérica. Ya hemos hecho ensayos con bocachicos, resultados excelentes. Entonces, estamos haciendo ensayos con arapaima y tenemos otras especies que ya estamos trabajando. En la actualidad, estamos haciendo parcerías, obviamente, con la gente del Caquetá para trabajar en el arapaima, camarones, estamos trabajando con otras especies. ¿Listo? Bueno, como conclusión, la misma de hace dos años. Me aferro a esa conclusión. El fortalecimiento y crecimiento de la piscicultura con esta tecnología en Colombia es un reto que se debe enfrentar de la mano los sectores privados, el Estado y la academia, considerándolo como un sistema de producción diferente a los convencionales, más estricto, de mayor vigilancia y comprensión, pero más productivo y sostenible. Esa es la gran conclusión de esto. Ahora sí, la pregunta yo se la hago a ustedes. ¿Es el sistema de cultivo intensivo a Cumbiofloc una alternativa para la piscicultura en Colombia? Miren los resultados. Gracias. 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 Gracias.